Queremos resolver la ecuación de registro dada, y encontraremos la solución exacta y la aproximación decimal. Para resolver esta ecuación de registro, el primer paso es combinar los dos logaritmos y luego escriba la ecuación de registro como una ecuación exponencial para resolver por x aviso al lado izquierdo de esta ecuación tenemos una diferencia de 12 registros con la misma base que significa que podemos combinar estos dos logaritmos utilizando la propiedad cotiente de logaritmos aquí. Donde tenemos una diferencia de dos logaritmos con la misma base, podemos combinarlos dividiendo las numeras partes de los logaritmos así la base de registro 2 de x cuadrado, la base de registro 2 de la cantidad de x más 4 hexasiemens igual a la base de registro 2 de x cuadrado. Dividido por la cantidad de x más 4. Todavía es igual a más 3. Ahora que tenemos un registro único en el lado izquierdo de la ecuación, podemos escribirlo como una ecuación exponencial. Al reconocer que dos hexasiemens la base, tres hexasiemens el exponente y nuestra fracción es el número. Entonces, comenzando con la base y trabajando alrededor del signo igual, tenemos dos subidos al tercer, debe igual a x cuadrado dividido por x más 4. Otra vez, dos al tercer debe ser igual a x cuadrado dividido por x más 4. Bueno, de dos a tres es igual a 8, así que tenemos 8 igual a x dividido dividido por x más 4. Y ahora para limpiar la fracción aquí, podemos poner 8 un y cruzar multiplicar o multiplicar ambos lados de la ecuación por x más 4. Aviso como esto simplifica a uno, así que quedamos con 8x la cantidad de x más 4 es igual a x cuadrado. Vamos adelante y distribuya aquí tenemos 8x más 32 igual a x cuadrados. Desde que tenemos una ecuación cuadrática, queremos establecer este igual a 0, y luego ver si es factible. Así que resultaremos 8x en ambos lados, y restruir 32 hexaneutones ambos lados que nos dan y 0 igual a x cuadrados, 8x, 32. Bueno, desafortunadamente, no hay factores de menos 32 que se agregen a menos 8, lo que significa que no es factorable. Debemos tener que usar la fórmula cuadrática. Pero antes de hacer esto, necesitamos reconocer que a es igual al coeficiente del x plazo cuadrado 1. b es igual al coeficiente del x plazo o menos 8. Y c es igual al plazo constante de menos 32. Así que ahora sustituiremos estos valores en la fórmula cuadrática para resolver x a si tenemos x igual b o guión más barra la raíz cuadrada de b cuadrado. que es menos 8 cuadrado, 4x a que es 1x e que es menos 32, y todo esto está dividido por 2x a y a es 1. Así que ahora comienzamos a simplificar. Esto será más 8 más barra del discriminante o el número debajo de la raíz cuadrada será menos 8 cuadrado, esto es 64 y será más 128. Así que tendremos la raíz cuadrada de 192 y todo es dividido por 2. Ahora, si nuestro objetivo es encontrar solamente con las aproximaciones decimales para x, podemos parar aquí y usar la calculadora, pero va a ir adelante y continuar simplificando para encontrar los valores exactos de x para la solución. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Así que el próximo paso es simplificar la raíz cuadrada de 192. Para hacer esto, es mejor ver la factorización principal para asegurarse de identificar todos los factores cuadrados perfectos. Para ahorrar un tiempo, ya he hecho esto. La factorización principal de 192 hexasiemens igual a 2 al sexto x3. Así que tendríamos x igual 8 más barra la raíz cuadrada de 2 al segundo. Es un cuadrado perfecto. Hay dos factores de 2. 2 al segundo, cuatro factores de 2. 2 al segundo, esos son seis factores de 2, y luego tenemos un factor de 3. Así que estos son factores cuadrados perfectos. Por lo tanto, esto se simplificará, esto se simplificará, y esto se simplificará. Tenemos x igual 8 más barra tenemos tres factores de 2 fuera de la raíz cuadrada, y 2 a la 4 de es igual a 8, y luego tenemos la raíz cuadrada de 3 por todo 2. Ahora, para simplificar esto para no tener un error sin cuidado, dividiría esto en dos fracciones. Tenemos 8 2 más barra 8 root cuadrado 3 por todo 2. Así tenemos x igual 4 más barra 4 root cuadrado 3. Ahora, recuerda, esto representa dos soluciones. Una solución es x es igual a 4 más 4 raíz cuadrada 3, o x igual 4, 4 raíz cuadrada 3. Ahora, estas son las soluciones para la ecuación cuadrática, pero no podemos asumir estas son las soluciones para la ecuación de registro porque recuerda mirar la ecuación de registro aquí, la parte número de los logaritmos tiene que ser mayor que cero. Mirando este registro aquí, desde que tenemos x cuadrado, x puede ser ambos positivo o negativo, pero mirando este registro aquí, si x más 4 tiene que ser mayor que cero, entonces x debe ser mayor que menos 4. Así que necesitamos asegurarnos que ambas de estas soluciones son mayores que menos 4. Parece que ambos son, pero solo para estar seguros, vamos adelante y obtengamos las aproximaciones decimales. para ambos antes de decidir nuestras soluciones finales. Así que convertiremos esto en un decimal y convertir esto en un decimal y asegúrese de que x es mayor que menos 4. Si ambos son, luego tenemos dos soluciones. Tenemos 4 más 4 raíz cuadrada 3. Bueno, por supuesto, esto es más grande que menos 4. Esto es aproximadamente 10.9282. Y luego tenemos 4, 4 raíz cuadrada 3. Así que voy a presionar segundo entrar, y luego cambiar este signo más a un signo menos. Y tenemos x es aproximadamente menos 2.9282. Bien, este valor es mayor que menos 4 porque es al derecho de menos 4, lo que significa que tenemos dos soluciones para registrar la ecuación. Aquí están las dos soluciones exactas para la ecuación de registro. Y aquí están las dos aproximaciones decimales para la solución. Espero que hayas encontrado esto útil.